Ramfie Reyes ¿Por qué te pusieron Ramfie? Pero tú sabes que uno no sabe cuando a uno le ponen el nombre, uno acaba de nacer No, pero ¿qué te dijo tu mamá? No, mi papá, no, de verdad que nunca me ha dicho ¿No fue por Ramfie Trujillo? No, pero se supone que tenía una referencia, lo cual él nunca me demostró que tenía ese ángulo político Pero ese era el nombre más conocido en ese momento, seguro Yo nací, no puedo decir la edad, porque la edad no se dice en el aire No, pero ¿tú naciste 6'8 por ahí, 6'9? No, 6'8 de qué ¿Ah, sí? ¡Guau! ¿Puedo ser tu padre? ¿Sí? No, tú te ves joven igual No, yo soy modelo 6'8 ¿Sí? Pero bien cuidado ¿Tú no practicas ningún deporte? Golf, pero de vez en cuando, muy rara vez Eso ni siquiera se pone en un deporte Y dominó Oye, bailemos, este tema que pegó Ciencio Tú hiciste una versión en merengue, te quedó buenísima Cuéntame cómo surgió la idea Bueno, la idea se le ocurrió a mi manager y esposa, Huilda Ella quería un tema que identificara a todos los latinos a nivel mundial Que lo pudiéramos llevar al ritmo de merengue tropical urbano Y este fue el que ella escogió Y gracias a Dios, con los productores nos juntamos y creamos una fusión increíble Que está dando muy buenos resultados ¿Ciencio escuchó esa versión ya? Creo que sí ¿Sí? Sí Creo que sí Tenemos parte del manejamiento de ellos, son muy allegados a nosotros Y creo que la escucharon y puede haber planes, no se sabe ¿Así? ¿Un featuring? Puede ser ¿Un featuring? ¿El video musical dónde lo hicieron? Lo hicimos en Nueva York y en New Jersey En dos localidades diferentes Tratando de buscar el modernismo, pero lo tradicional Ya que yo trato de mantener lo que es la esencia del merengue Combinado con los colores Y eso mismo tratamos de hacer dentro del visual ¿Qué tal es trabajar con tu esposa como manager? Tú sabes, hay altas, bajas, entre dos ¿Señora que manda? Sí En la casa No hace lo que ella diga Sí, porque yo soy disciplinado, yo vengo de jugar tenis Y cuando tú tienes un entrenador, cuando tú tienes alguien que te está guiando Tú tienes que tener confianza en esa persona Además, los errores de fuera se ven mejor que uno dentro del escenario Y dentro del partido, el coach está mirando y dice Mira, esto así, esto aquí Y hemos tenido, tú sabes, diferentes cosas, pero todo va bien, gracias a Dios Te dicen que alimentes porque eras muy flaco O sea, tú jugabas tenis o recogías pelotas de tenis En un hotel en la República Dominicana ¿A qué edad tenías más o menos? Yo inicié a los nueve años Yo dejé el béisbol porque una pelota me pasó por arriba y me rompió la boca Y mi mamá dijo, usted no vuelve para ese play Entonces cogí el tenis No por tanto como el deporte, sino que en ese momento no pagaban por recoger la pelota Además, nos brindaban un almuerzo en el hotel Que nosotros podíamos comer en el hotel de empleados Bañarse en la piscina, imagino A veces en cuando Que a esa edad éramos locos con una piscina Loco, que la veíamos era por película Entonces vi como una oportunidad Y dije, wow, esto creo que puede ser mi salida del barrio Y lo tomé en serio Y empecé a meterle con todo al tenis ¿Sigue jugando tenis? No juego tenis hace dos años como trabajo Todavía sigo jugando recreacional Pero como trabajo hace dos años que ya me separé de esa rama Mis hijos y mis niños siguen jugando Me mantengo en el área del deporte De recoger pelotas de tenis Pasaste a ser un representante de la República Dominicana En este deporte, en el exterior Participaste en varios campeonatos Sí, así es Luego de convertirme en número uno de la categoría de 18 años En República Dominicana Inicié a representar el país en diferentes partes del mundo Y ahí tuve la oportunidad de conocer a la Williams Sister ¿A las dos? Sí, a Sarina y a Venus Y al señor Williams, su padre O sea, tú te rodeabas con ellos Sí, cuando yo vine Ellos como que me dieron un espaldarazo Yo entrenaba con ellas Pero yo era mejor que ellas Porque en ese momento ¿Tú eras mejor que las Williams? Sí, porque en ese momento ellas tenían 14 años Y era como una promesa Yo tenía 16 años ya Y yo estaba como muy avanzado para ellos Entonces el señor Williams buscaba personas que le dieran la talla Es como una gente que tú estás boceando O sea, tú se la ponías difícil a ellas para entrenar Exacto ¿Viste la película sobre la vida de ellas? Sí, sí ¿Estaba pegada a la realidad? ¿Tú que viviste tan cerca? Totalmente Totalmente la realidad Mis niños La vimos con mis niños A ellos les impactó bastante Y como que los motivó mucho Que eso era el objetivo de la película Y Will Smith hizo un papel excelente De verdad que me impactó la película ¿Ustedes se han comunicado recientemente? ¿O hace cuánto tiempo no hablan con ellas? No, hace mucho Eso pasó Si te ven te van a reconocer No No me conocían artísticamente Si les recuerdo Porque ya han pasado mucho tiempo Si les recuerdo Ya van a saber quién soy yo Claro, no es algo que Que ella como tú dices Me van a ver y me van a reconocer Era importante mencionar al principio Qué quiere decir calimete En la República Dominicana ¿No? Y es un solvete Un pitillo Le llaman en otros países Y en México le dicen popote Que es para succionar las bebidas líquidas Sí, exacto De un refresco De una lata o un vaso ¿No? Decidimos convertir ese apodo En un nombre artístico Ya que tenía Una marca dominicana Y exportarla Al mundo entero El calimete Calimete ¿Tú te arrepientes De no haber seguido En el tenis Y haber sido Una figura así Como la Williams ¿O está cómodo en lo que haces Con el merengue? No me arrepiento Todo Todo tiene un proceso Todo tiene un espacio Y creo que el tenis me brindó Una oportunidad Que yo aproveché al máximo Hice una carrera Muy grande Todavía tengo Vínculo Como te digo Con el deporte A través de mis hijos Y la música me gusta Es algo que yo Me apasiona Es algo que yo creo que puedo Que puedo llevar un mensaje Escrito Lo cual Dios me dio La habilidad de escribir Y es diferente Pero ambos fueron El 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 pasó? O sea, ¿qué le volvió loco a tu hermano? Él fue con unas personas, con unos españoles que le ofrecían un negocio. ¿Qué pasó ahí? Así es. Nosotros, luego de que lo trajeron, nosotros no vimos al español más nunca. No tuvimos el contacto con el español. Todo lo que sabíamos de lo que pasó era porque él no lo contaba dentro de momentos que él tenía de lucidez. ¿Y qué contaba? Según dice, él estaba en una parada de tren y alguien le dijo, cuando venga el tren yo me voy a tirar y me voy a matar. Y cuando el tren iba pasando la persona se tiró y se suicidó. Y dice que desde ese momento es como que perdió el conocimiento y cuando se levantó ya estaba completamente loco. En otras ocasiones muchas personas nos dijeron, una persona nos dijo, que cuando la persona se suicida el alma sale y se acomoda en otra persona. Y mi hermano se suicidó. Entonces no sé si tiene algo de sentido lo que esa persona dijo, pero nunca de verdad pudimos entender con claridad porque los doctores en República Dominicana y es muy complejo esa especialidad en la medicina. Y nunca pudimos descubrir con esa actitud de verdad qué le pasó. Él fue una pieza importante en tu carrera como artista, como cantante. Él te motivaba. De hecho, tú cuando estabas incursionando en el rap en la República Dominicana, él fue que te dijo, oye, vamos a comenzar a hacer presentaciones. Sí, así es. Porque él era actor también, tu hermano. Sí, mi hermano era actor y director de Bellas Artes. Era uno de los principales actores en la obra Sueño de una noche de verano de Shakespeare, la cual vino a Estados Unidos y representó al país en Broadway y era director también. Él era muy inteligente, había leído la Biblia entera tres veces y eso me motivaba a mí a ser como él en cuanto a lo que es la disciplina, el conocimiento. Y él estaba ahí. Fue mi padre, porque mi papá y mi mamá se separaron. Él estuvo ahí para mí como si fuera mi papá. Hablemos de esa etapa tuya de rapero. Vico sí fue una gran influencia para ti. Eras muy fanático de él. Sí. ¿Cuál es tu canción favorita? ¿Lo entrevisté hace poco a Vico? Yo lo vi, sí. ¿Cuál es tu canción favorita de Vico, que te acuerdes, que puedas rapear acá? El viernes 13. Dale, a ver. Era una noche lluviosa. Y está lloviendo ahora mismo, bueno, a ver. Vico para mí fue el emprendedor de todo esto. Muchas personas, como dicen diferentes anécdotas, pero para mí fue el que nos dio la inspiración a todo para coger la música urbana y seguir haciendo diferentes ramas. Y yo cogí el área del merengue, pero urbano. ¿Y te gustaría una colaboración con Vico? Oh, me encantaría. No se pierde el primer impacto, aprovecha ahora. Oh, sí. Ah, Vico, si me está viendo. Mi hermano es pastor y conoce a Vico. No sé si él, en verdad, tiene una relación así tan cercana, pero mi hermano lo conoce. Así que, Vico, estoy aquí. Hice una versión de mi acuerdo, pero para la pandemia. Y le cambié las letras. Y la hice en Instagram. Y lo taggeé muchísimo y nunca me tiró para atrás. Así que, de verdad, soy un admirador sumamente de él. Y me encantaría poder colaborar en merengue. Y uno de sus sectos más grandes es Blanca, con Josie Esteban, ¿sí? Así que ahora que el merengue, como lo hicieron varios artistas internacionales, yo creo que es el momento para que Vico también vuelva y tire una pieza de merengue. Y aquí está este servidor para... El tema se puede llamar El Calimete Vico. Quiero crédito, ¿ok? ¡Qué bien! Oye, Maldito Flow fue un tema tuyo que se fue viral. Así es. Maldito Flow nos sorprendió. El tema era un poco controversial por el maldito, pero no era una palabra que queríamos usar como maligna. ¿Y por qué lo usaste? Sí, porque es la forma peculiar en dominicano decir, ¡guau! ¡Qué cosa más grande! ¿Me entiendes? ¡Qué maldito Flow! Entonces cayó como a la perfección. Todo tiene un momento. Salió el 25 de diciembre, el día del Flow en República Dominicana. Y eso se fue viral. ¡Guau! Fue una cosa tremenda. Uno de mis más grandes éxitos, gracias a Dios. Y nada, súper agradecido del público, como lo escogió en TikTok especialmente. En el 2014 fuiste nominado a Premio Nuestro. Ha pasado muchas cosas buenas contigo, Calimete. Si tú miras hacia atrás, ese joven que estaba en el barrio recogiendo pelotas y soñando, y ve lo que has logrado hoy día, ¿qué te pasa por la mente? Que Dios me ha regalado como más bendición casi que todo el mundo. Yo de verdad valoro eso, porque hay personas, yo vi en mi proceso, yo vi muchas personas necesitadas de una oportunidad. Y a mí se me han brindado tantas oportunidades. Y solo Dios puede hacer algo así. Tengo una familia maravillosa. Tengo una carrera del tenis que ya, como te dije, tuve muchos éxitos. En la música seguimos cosechando éxitos. Y nada más tengo que decir que Dios, mi equipo de trabajo, mi esposa, que me guía todos los días y trata de proteger lo que es el entorno familiar, primero que la música. Y un equipo de trabajo excelente. Y yo estoy feliz porque cada día voy dando pasos, quizás no tan gigantesco como muchas personas quieren o esperan, pero yo siento que al paso que voy puedo controlar mi entorno, puedo controlar mis emociones y puedo controlar lo que yo quiero hacer, que es mantener mi familia unida mientras yo hago música. ¿Qué viene en camino? Viene un EP con este estilo. Esta canción me dio la oportunidad de navegar en otras aguas y probar que se puede hacer música para toda la familia. O sea, en TikTok cuando tú ves los padres bailando con sus niños. Entiendo que hay una farta de contenido limpio que podamos verlo y escucharlo toda la familia, como hay en Disney. En Disney hay unas películas que uno va al cine los domingos y puede verla con sus hijos. Entonces vi que a la música le hace falta eso, contenido familiar. Entonces viene un EP en ese estilo, claro, sin perder lo picantico de la calle que pueda sonar en la discoteca, pero que también la puede escuchar la familia completa. Estamos trabajando en eso. Bueno, que le metes, que siga el maldito flow. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Gracias!